¡Hola! Soy Erna Barra Vídeos y sean todos y todas bienvenidos a una nueva misión de tiempo limitado llamado un Snape despreciado y dice así, es hora de la primera encuesta de lo mejor de Hogwarts. Mientras los estudiantes votan todo lo relacionado con Hogwarts, el profesor Snape escucha el rumor de la encuesta y amenaza con cancelarla. ¿Será porque va perdiendo en la categoría de mejor profesor por mucho? ¿Podrán tú y Snape llegar a un acuerdo y salvar la encuesta? Completa esta aventura para conseguir un artículo de su salón de clases. Bueno, hagamos esta misión pero por favor que no vengan más tan seguidas. Así que sin más que agregar vamos adelante. Veamos qué más involucra esta encuesta. Hola Penny, ¿qué es tan urgente para que nos reúnas aquí? Ernesto, me alegra que vinieras. Ahora puedo contarles mi nueva idea que es muy emocionante. El año académico está en marcha y sé la manera perfecta de que todos se contagien del espíritu escolar. Necesito su ayuda, así que escúchenme idea con atención. ¿Cómo lo llevarás a cabo, Penny? ¿Cuál es tu idea? Cuéntanos todo, Penny. ¿Cómo harás para contagiarles a todos el espíritu escolar? Veamos qué categorías tendrán en cuenta para la encuesta. Entonces, hiciste una encuesta llamada Lo mejor de Hogwarts. Está abierta a todos los estudiantes y determinarán nuestras cosas favoritas de Hogwarts. Así es, todos tienen la posibilidad de votar en diversas categorías. ¿Qué tipos de categoría? La criatura favorita, el dulce más delicioso, el mejor profesor, el estudiante más aventurero y más. Y llevaré el registro de todo en mi cuaderno. Esto terminará en una fiesta, donde revelaré los ganadores. Dijiste que necesitabas nuestra ayuda. ¿Qué podemos hacer? Tengo que generar entusiasmo por la encuesta. Quizás, si ustedes comienzan a votar, los demás también se animarán. Suena bien. ¡Genial! La votación ya está abierta. Reduje algunas categorías a tres opciones principales. Comencemos. De estas opciones, ¿cuál es tu clase de Hogwarts favorita? Ah, digamos que pociones. Para ayudar a Snape. Mi clase favorita es pociones. La mía también. Así que, ya sabemos que, al menos, tiene dos votos. Gracias por votar. Hagamos una más. De estas opciones, ¿qué fue lo mejor de venir a Hogwarts? Hacer amigos. Lo mejor fue hacer amigos. Lo mismo digo, Ernesto. Estar en Hogwarts con amigos es la verdadera magia. Penny, quiero votar, pero todavía no elegí mis cosas favoritas. No te preocupes, Tonks. Tenemos varios días para votar. Quizás puedas probar distintas actividades y descubrir cuál te gusta más. ¡Gran idea, Ernesto! Tú, Libby y yo iremos al campo de entrenamiento para practicar encantamientos ofensivos. Nos vendría bien tu ayuda para determinar cuál es nuestro preferido, Ernesto. Suena bien, Tonks. Te veré en el campo de entrenamiento. Bien, vamos allá. Vamos a ayudarlas a elegir. Practiquemos encantamientos ofensivos y, de paso, ayudemos a Tonks a elegir. ¡Qué gusto, Ernesto! Gracias por reunirte con nosotras. Estamos contentas con la encuesta de lo mejor de Hogwarts que hizo Penny. Pero... Nos está costando elegir nuestros encantamientos ofensivos preferidos. ¡Nos encantan todos! Probemos algunos y veamos cuáles nos gustan más. Practiquemos. ¡Incendio! ¡Disfruto mucho, Rectum Sempra! ¡Incendio! Muy bien, ahora que probamos varios encantamientos, ¿cuáles son sus preferidos? Nuestros tres encantamientos ofensivos favoritos son... Petrificus Totalus, Depulso y Rectum Sempra. Pero, aunque redujimos las opciones a tres, no logramos elegir a una. Quizás tú nos puedas ayudar. ¿Cuál de los tres es tu favorito? Depulso. Nunca me falla. Prefiero Depulso. Es una forma confiable de crear distancia entre tú y tu oponente. Buen punto. Aunque, eso hace más difícil ver la agonía de la derrota en su rostro. Miren, se los demostraré. Depulso. Si el muñeco de entrenamiento no estuviera fijado al piso, habría salido volando. Sí, claro. Gracias, Ernesto. Ya me siento segura de mi decisión. Yo también. Para mí, no hay mejor encantamiento ofensivo que Rectum Sempra. Es mi turno de mostrarles. ¡Rectum Sempra! ¿A quién se lo lanzará, Tonks? Oye, no es justo. No estaba lista. A esta altura, ya deberías saber que siempre tienes que estar lista para cualquier cosa con mi... ¡Rectum Sempra! ¡Bien hecho, Tonks! Me alegra haberte encontrado, Ernesto. ¿Qué ocurre, Ben? Necesito hablar contigo en privado. Es importante. ¿Qué ocurre ahora, Ben? ¿Es sobre la encuesta? ¿Quieres participar también? Bien, hablemos con Ben. Ben, ¿qué es tan importante para reunirnos a solas en la sala de artefactos? Lamento todo el secreto, pero no quiero que escuche a nadie más. Tiene que ver con la encuesta de lo mejor de Hogwarts de Penny. Con una categoría en particular. Escucha con atención y te lo explicaré todo. Luego, podrás decirme lo que piensas. Bien, te escuchamos, Ben. Penny mencionó una categoría específica. ¡Quiero ganar! Bien, veamos en cuál categoría quiere participar Ben. Y no solo participar, quiere ganar. ¿Quieres ganar en la categoría del estudiante más aventurero de la encuesta de Penny? Desde que lo anunció, no pude pensar en otra cosa. Soy tan aventurero como tú, pero aún siento que se lo debo demostrar a todos. No tienes nada que probar, Ben. ¿Qué opinas, Ernesto? ¿Es posible que gane la categoría del estudiante más aventurero? Sí, puedes hacerlo. Pero no tienes nada que demostrar. Puedes hacerlo, Ben. Solo debes demostrarle a los demás tu lado aventurero. Gracias, Ernesto. Esa es exactamente la motivación que necesito para ganar. Ya puedo imaginarlo. Penny, parada frente a todos nuestros amigos, anuncia... Y ahora, el ganador de la categoría del estudiante más aventurero de Hogwarts es... Ben Cooper. ¿Pensaste en cómo conseguirás los votos? Sé que debo pensar en algo que llame la atención de todos. Todavía no puedo decir qué es, pero será emocionante. ¿Hay algo que pueda hacer? Estaré ocupado un tiempo. Quizás puedas entregarle mis votos de lo mejor de Hogwarts a Penny. Por supuesto. De hecho, la veré pronto en la clase de pociones. Buena suerte, Ben. Bien, ahora vamos con Penny a pociones. Reunámonos con Penny para entregar los votos de Ben. ¡Ernesto! ¡Qué bueno verte en nuestra clase favorita! ¡Hola, Penny! Ben me pidió que te diera sus votos. ¡Excelente! ¡Los anotaré en mi cuaderno! ¡Ah, y aquí entra Snape! El obstáculo principal que tendremos que superar. ¿Se están pasando notas en mi clase? Profesor, lo está malinterpretando. ¡No me interesan sus absurdas excusas! ¡Profesor Snape, por favor! Esperaba más de usted, Haywood. Ojalá pudiera decirle lo mismo, Ibarrabidaw Re. ¡Profesor! En cuanto entran a este salón, su vida personal deja de existir. Haywood podrá recuperar su cuaderno al final del día. Bueno, por lo menos lo regresará. No te preocupes, Penny. Recuperarás tu cuaderno al final del día. La encuesta puede seguir. De hecho, podría haber salido mucho peor. Exactamente. ¡No! ¡No le entiendes! Había algo terrible en ese cuaderno. ¿Alguna nota sobre Snape? No quiero que Snape nos escuche, así que hablaré en voz baja. Escucha con atención. ¿Qué ocurre, Penny? ¿Qué dice ahí sobre Snape? ¿Alguna mala reseña? El profesor Snape no puede leer lo que hay en ese cuaderno. Snape leerá su reseña por parte de los estudiantes, se enojará y cancelará el evento. Seguramente. ¿Tenías los votos para el mejor profesor en ese cuaderno y Snape es el que menos recibió? Por mucha diferencia. Si lee el cuaderno, lo descubrirá. ¿Crees que se enojará por ir perdiendo una categoría de mejor profesor? Seguramente. Sí, a Snape le importa la enseñanza. No querrá que lo consideremos el peor profesor. Eso es lo que pensé. Si lee el cuaderno, podría enojarse tanto que tal vez cancele la fiesta. Le prometí a todo el mundo una fiesta para revelar los resultados. No puedo decepcionarlos. Debemos recuperar ese cuaderno antes de que Snape lo lea. Sí, ¿y cómo lo harán? Lo haremos, pero tendremos que ser estratégicos. El profesor Snape no está de un humor particularmente generoso en este momento. ¿Y cuándo lo está? Terminemos la clase y luego recuperaremos tu cuaderno. Y con esto concluimos con la primera parte. Parte 2. El profesor Snape confiscó el cuaderno de Penny y podría cancelar la fiesta si lo leyera. ¿Podrás encontrarlo antes de que sea demasiado tarde? Sí, no lo creo. Él lo va a leer, sí o sí. Pero por lo menos vamos a intentarlo. Veamos cómo intentaremos recuperar el cuaderno. Aunque no sé qué estamos haciendo aquí exactamente. Hola, Penny. Gracias por unirte conmigo, Ernesto. No pude lograr que Snape me devolviera el cuaderno aún. Se fue de la clase antes de que pudiera hablar con él, pero dejó el cuaderno en su escritorio. Eso significa que todavía no lo leyó. Sí, pero es solo cuestión de tiempo para que lo haga. Dijiste que le importaría ir perdiendo como mejor profesor, y estoy de acuerdo. Eso podría ser motivo suficiente para que cancele la fiesta. ¿Sabes dónde podría estar? Estuve preguntando, pero escuché que se fue de Hogwarts a hacer un recado. No podemos hacer mucho hasta que regrese, así que vine a la Reserva Natural de Criaturas Mágicas. ¿Ya votaste cuál es tu criatura favorita? No, decidir cuál es mi criatura favorita podría servir para distraerme. Aunque haya una posibilidad de que la fiesta se cancele. En este momento, estoy tratando de elegir entre el Escarbato y el Abraxan. No puedo decidirme. Sin duda, son dos criaturas peculiares. Evaluemos cada una. Quizás eso te ayude a decidir. Ahora tendremos que ayudar a Penny a decidirse también. No se me ocurre nada negativo para decir de ninguna de las dos criaturas. Ambas criaturas son impresionantes. El Abraxan es grande y poderoso. El Escarbato es adorable y útil. Sirve para buscar cosas brillantes que se te perdieron. Gracias por ayudarme a organizar mis pensamientos. Después de considerar a ambas criaturas, creo que tomé una decisión, pero primero... ¿Cuál es tu favorita? Entre los dos, prefiero el Abraxan. Yo elegiría el Abraxan. ¡Excelente decisión! Yo también votaré por el Abraxan. ¿Profesor Snape? ¿Qué está haciendo aquí? Profesor, ¿qué hace aquí? No es de su incumbencia. No se alegra que esté aquí. Nos gustaría hablar con usted sobre... No tengo tiempo para sus tonterías. Está bien. Eso fue extraño. Ernesto, déjame tratar de alcanzar a Snape. Después de todo, tiene mi cuaderno. Puedo ir contigo. Será mejor que solo uno de nosotros hable con él. Menos posibilidades de que se fastidie. Pero mientras tanto, puedes ir a Honeydux. ¿Qué hay en Honeydux? Barnaby. Escuché que hace unas horas que esté allí tratando de decir cuál es su caramelo favorito. Si nadie lo ayuda, puede que no se vaya nunca. De acuerdo. Buena suerte con Snape. Iré a Honeydux a rescatar a Barnaby. Bien, ahora vamos a reunirnos con Barnaby. Bien, entremos en Honeydux para ayudar a Barnaby. ¿Cuántos caramelos has comido, Barnaby? ¿Barnaby, estás bien? Penny no aclaró que la encuesta de lo mejor de Hogwarts sería tan dolorosa. He estado tratando de decidir cuál es mi caramelo favorito. Pero mi estómago no se decide. Así que seguiré alimentándolo hasta que elija. Oh, Barnaby. De acuerdo. Déjame ayudarte a acotar las opciones antes de que explotes. Antes de que explote o le dé una embolia de tanto pensar. Pasteles en forma de caldero. No puedo vivir sin pasteles en forma de caldero. Parece que uno de sus favoritos son los pasteles en forma de caldero. Parece que tus tres mejores opciones son varitas de regaliz, ranas de chocolate y pasteles en forma de caldero. No sabía que podías leer, mentes. Esos son mis caramelos favoritos. Pero todavía tengo problemas para elegir uno. ¿Qué caramelo elegirías tú? Los pasteles en forma de caldero. Pasteles en forma de caldero. Son dulces, chocolatosos y deliciosos. Dulces, chocolatosos y deliciosos. Es todo lo que podría pedir en un dulce. Tu descripción me dan ganas de comer un bocado más. Solo un, ah, exquisito bocado más. Pero creo que no me queda más espacio. ¿Qué tal si usamos reducio? Podríamos encoger el caramelo. Pero sería lo suficientemente grande para que lo disfrutes. Buena idea. Vamos a encoger el pastel. Reducio. Gracias, Ernesto. Fue el último bocado perfecto. ¿Y qué hace aquí, Snape? ¿Profesor? ¿Qué hace aquí? Profesor Snape, necesito hablar con usted. Barnaby, debo hablar con el profesor Snape. Ves en mí. Ugh, te retrasaré. Esta es mi casa ahora. De acuerdo. Es momento de recuperar el cuaderno de Penny. Vamos a intentar recuperar el cuaderno. Pero algo me dice que Snape ya lo leyó. Vamos a intentar hablar con Snape. Sí, lo encontramos. ¿A dónde se fue Snape? ¿Y qué hacía en Honeydukes? Hola, Ernesto. Te he estado buscando. Y yo he estado buscando al profesor Snape. Es bastante urgente. ¿Lo has visto? Hmm, ¿no? Ayúdame a buscar a Snape. Y luego, podremos hablar sobre lo que tú quieras. Intentemos buscarlo. Intentemos buscarlo. Espero que encontremos a Snape pronto. Realmente necesito hablar contigo. Parece que Snape se ha ido de Hogsmeade. Y según Hagrid, va de regreso a Hogwarts. Lo encontraré allí. Pero antes de que me vaya, ¿de qué querías hablar? Es sobre la categoría del estudiante más aventurero de Hogwarts. Sé que crees que puedo ganar el premio al estudiante más aventurero. Pero me parece que es más difícil de lo que pensaba. ¿Por qué lo dices? He estado probando más cosas aventureras. Como caminar por el callejón nocturne de noche. Hasta me escabullé en oficina de Filch. Pero nadie me presta atención. ¿Crees que deberías seguir intentándolo o simplemente rendirme? Vamos, Ben. Tú puedes. No puedes rendirte, Ben. Dije que creí en ti y de verdad lo pienso. Esa es exactamente la motivación que necesito. Todavía no estoy listo para rendirme. Quiero ser el estudiante más aventurero. Buena suerte, Ben. Debo regresar a Hogwarts y hablar con Snape. Bueno, intentemos hablar con Snape. Y veamos si realmente ya leyó el cuaderno. Bien, hablemos con Snape. Profesor, ahí está. Y ahí está usted y Barrabidauré. Olvidó golpear, como de costumbre. La puerta estaba abierta. Lo siento, pero hace rato que quiero hablar con usted. Lo vi en la Reserva Natural de Criaturas Mágicas y en Honeydukes. Pero se fue antes. Sí, ya lo leyó. Ya sé de qué se trata esto. No cancelaré el preciado concurso de popularidad de Haywood. Aunque me ha quedado claro que los estudiantes de Hogwarts no tienen idea de lo que significa ser profesor. Leyó el cuaderno de Penny, ¿verdad? Qué divertido debe ser juzgar a otros desde la ignorancia. Los estudiantes están votando lo mejor de Hogwarts en base a sus experiencias. Entonces, sus experiencias son vergonzosamente limitadas. Bueno, quizás podría explicarme qué significa ser profesor. De acuerdo. Esto es por lo que pasan los profesores de Hogwarts para ofrecerles una educación a sus mentes inexpertas. Bien, lo escuchamos, profesor. Dedicamos la vida a promover su educación. Parece que los profesores se esfuerzan mucho para educarnos. Tú y tus compañeros lo notarían si no estuvieran tan ocupados siendo prejuiciosos. Los profesores dedican su vida a promover la educación. Sin mencionar que somos los responsables de su seguridad en Hogwarts. Parece que el bajo recuento de los votos como mejor profesor realmente lo afectó. ¡Absurdo! No me interesa ser popular ni caerles bien a los estudiantes. Aunque, entre el profesorado, está claro que soy el mejor profesor. Entonces, sí le importa la votación de lo mejor de Hogwarts. ¡Qué tontería! Si vuelve a mencionarlo, le quitaré punto de las casas a Gryffindor por su insolencia. Bien, entonces, ¿por qué me siguió a la Reserva Natural de Criaturas Mágicas y a Hogsmeade? No se confunda, no lo estaba siguiendo. Estaba cumpliendo con mis responsabilidades como profesor. No lo creo. Si no me estaba siguiendo, ¿por qué estaba en Honeydukes? No lo estaba siguiendo. Diez puntos menos a la casa Gryffindor por su insolencia. Como quiera, ya nos graduamos. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes que no les presta atención a los profesores, yo hice una observación. Usted tiene voluntad para ayudar a sus compañeros y ha establecido una conexión muy fuerte con muchos de ellos. Eso explicaría su popularidad. Parece que los estudiantes y los profesores no se entienden entre ellos. No lo consideran el mejor profesor por cómo trata a los estudiantes. Y usted piensa que los estudiantes no lo valoran porque no ven todo el trabajo que hace. Trato a los estudiantes exactamente como se lo merecen. Quizás si los estudiantes lo entendieran mejor, lo valorarían más. No veo ningún beneficio en eso. A cambio, podrían mejorar el rendimiento académico. Quizás si observo su rutina diaria, podría ofrecerles una nueva perspectiva a los estudiantes. Su razonamiento es dudoso, pero me cuesta dejar pasar la oportunidad de darle una lección. Le mostraré de primera mano que ser el mejor profesor de Hogwarts requiere más que simpatía. Búsqueme aquí mañana a primera hora. Aquí estaré. Gracias, profesor. Y con esto concluimos con la segunda parte. Parte 3. Es hora de pasar tiempo de calidad con el profesor Snape. ¿Podrán llegar a un acuerdo o será una realidad una pérdida de tiempo? Bueno, vamos a intentarlo al menos. Vamos a pasar tiempo con el profesor Snape para entenderlo mejor. Ahora hablaremos con Penny para informarle lo que haremos. Hola a todos. Encontré al profesor Snape. ¡Ay no! ¿Canceló la fiesta? No. Y lo mejor es que recupere tu cuaderno. ¡Increíble! ¡Gracias, Ernesto! Aunque me imagino que Snape no estaba muy a gusto con el recuento de sus votos como mejor profesor. Snape no dijo si leyó tu cuaderno o no, pero no dejó de quejarse de nuestro concurso de popularidad. Parece creer que los estudiantes no comprenden del todo a los profesores para juzgar quién es el mejor. Trabajaré con Snape para entender mejor sus tareas como profesor. Pero antes de eso, quizás sea útil escuchar sus opiniones sobre él. ¡Excelente idea! Compartamos nuestra opinión sobre el profesor Snape con Ernesto. Veamos qué piensan todos sobre Snape. No creo que tengan muy buenas opiniones sobre él. No sean tímidos. Díganme lo que piensan de verdad. El profesor Snape provoca muchas reacciones. Algunos le tienen miedo, otros respeto. Pero la mayoría cree que a Snape no le importan los estudiantes. ¿Qué piensas del profesor Snape? Yo lo respeto. Respeto al profesor Snape. Trabaja duro incluso si los estudiantes no se dan cuenta. Estoy de acuerdo. La única razón por la que me confiscó el cuaderno fue porque estábamos hablando en clase. Pronto me reuniré con Snape. Esa será mi oportunidad para ver si podemos encontrar un punto en común. O si todos tienen razón en no votarlo como mejor profesor. Bueno, vamos a averiguarlo. Así que vamos a reunirnos con él. Veamos cómo es un día típico de Snape como profesor. ¡Hola, profesor! ¡Viva Rabidaurre! ¡Tomo nota de su puntualidad! Ya estamos encontrando un punto en común. ¡No se precipite! Bueno, estoy listo para conocer su rutina diaria. Comenzaremos con la preparación de la poción doxicida. ¿Preparar una poción? No sabía que tendríamos tarea. Si quiere conocer mi lado pedagógico, debe hacer su parte como estudiante. Prepare la poción y luego le explicaré la importancia de una educación adecuada. Bueno, vamos a hacer eso. Cicuta, cicuta virulosa, hígado de dragón. Gracias por su ayuda. Estoy listo para terminar la poción. Antes de eso, asegurémonos de que estuvo prestando atención. Responda estas preguntas. ¿Qué se supone que debe hacer con los caparazones de Striller? Molerlos. Se supone que debo molerlos y agregarlos al caldero. Correcto. Cuando se trata de pociones, la precisión es fundamental. ¿Cuál de estos no es un ingrediente de la poción doxicida? Creo que el higo seco. El higo seco no es necesario para la poción doxicida. Exacto. La atención a los detalles marca la diferencia entre una poción bien preparada y un posible desastre. Última pregunta. ¿Cuál es el orden correcto de las acciones en la preparación de la poción doxicida? Revolver y luego calentar. Revolver la poción y luego calentarla. Correcto. Ha demostrado que es capaz de seguir instrucciones y yo de que puedo darlas adecuadamente. Con esto concluyen las preguntas. Contestó todo bien, lo que demuestra que es capaz de seguir instrucciones, prestar atención a los detalles y ser preciso. Bueno, ahora que entendí por completo cómo preparar la poción doxicida, ¿debería terminarla? Muy bien. Una vez que termine de revolver y calentarla, mueva su varita sobre la poción. ¡Felicitaciones, Ibarrabidauré! ¡Ha preparado la poción doxicida correctamente! Sin dudas, esta poción requiere mucha atención a los detalles, precisión y capacidad para seguir instrucciones. De ambas partes. Me llevó meses aprender a preparar esta poción correctamente en el primer intento. Y luego, estuve meses practicando y perfeccionándola para poder enseñarla como corresponde. Si no puedo comunicar las instrucciones con claridad, los estudiantes no aprenderán y cometerán errores. Y a veces, cometer errores en la preparación de pociones puede ser mortal. Correcto. Por eso, los profesores deben ser perfectos. Si hago bien mi trabajo, los estudiantes seguirán de mi salón de clases teniendo respeto por la preparación de pociones. Y, con suerte, lo pensarán dos veces antes de abusar de sus habilidades recién adquiridas. Parece que ha puesto mucho esfuerzo y dedicación en la enseñanza de estudiantes. El esfuerzo y la dedicación van más allá del salón de clases. Ahora, iremos al almacén. Hay algo que debe ver. Bueno, ahora iremos al almacén. Ahora, tendremos que ayudarlo a restoquear el almacén. Hola, profesor. Viene para aprender más sobre sus tareas como docente. Aunque reponer ingredientes parece más un trabajo administrativo. Le aseguro que es cualquier cosa menos eso. Esto no es solo colocar frascos en un estante. El almacén de pociones debe estar siempre bien abastecido. Estos ingredientes son mis herramientas de enseñanza. Sin ellos, es pura teoría. ¿De dónde vienen los ingredientes? Ayúdeme a reabastecer el almacén. Y preste atención, porque quizás lo evalúe sobre el contenido después. ¿También nos hará preguntas sobre eso? Conseguir veneno de acromántula es una tarea peligrosa. El almacén ya está bien abastecido de nuevo. Todos los ingredientes están otra vez en su lugar. Cuando los ingredientes se están por acabar, es mi deber reponerlos. Algunos ingredientes son fáciles de recolectar. Otros pueden implicar viajes largos y peligrosos. Mientras trabajábamos, noté que se está quedando sin varios ingredientes. Veneno de acromántula, asfódelo e impassion scapensis. Como parte de mi trabajo para comprender sus tareas, podría recolectar uno de los ingredientes por usted. Veamos si estuvo prestando atención. ¿Qué ingredientes sería más fácil de recolectar? El asfódelo. Crece en Hogwarts. El asfódelo es el más fácil de recoger. Crece justo aquí, en los terrenos de Hogwarts. Correcto. El veneno de acromántula es mucho más peligroso de recolectar. Y el impassion scapensis crece en Estados Unidos. Pero, si no alegran los estudiantes, ¿por qué se esfuerza tanto por ayudarlos? Atención a los detalles, Ivarravidauré. Si estuvo prestando atención, se dará cuenta de que su percepción sobre mí es incorrecta. Piense en eso mientras recolecta el asfódelo. Iré a buscar el ingrediente y regresaré lo antes posible. Bueno, vamos a buscar el asfódelo. O a hablar con Penny, más bien. Veamos qué sucedió. Penny, ¿qué ocurre? Ernesto, es terrible. Y todo es mi culpa. Dime qué sucede y haré todo lo posible por ayudar. ¿Qué sucedió ahora, Penny? Espero que todo esté bien. Así que Ben se pondrá en peligro una vez más. ¿Ben está en grave peligro? Así es. Ben los escuchó a ti y al profesor Snape hablando sobre el veneno de acromántula en el almacén. Decidió que es así como podría ganar la categoría del estudiante más aventurero. ¿Consiguiendo veneno de acromántula? Me dijo que intentará usar un señuelo para atraer a una acromántula al lago del bosque. El profesor Snape me dejó muy en claro que conseguir veneno de acromántula es muy peligroso. Todo es mi culpa. Si no hubiera empezado con la encuesta de lo mejor de Hogwarts, Ben jamás se habría metido en este lío. No, es solo que Ben es muy tonto. De hecho, yo lo motivé para que siguiera intentando ganar como el estudiante más aventurero. Aunque no le dije que hiciera una locura semejante como acercarse a una acromántula. Iré al lago del bosque y trataré de detener a Ben antes de que sea demasiado tarde. ¡Espera! Ya que Snape es quien te dijo lo peligroso que podría ser esto, ¿deberíamos pedirle ayuda? Sí, es mejor. Sí, pidamosle ayuda. No podré encargarme yo solo. Muy bien, tú ve al lago del bosque y yo iré a decirle a Snape que te ve ahí. Iré ya mismo al lago del bosque a salvar a Ben. Y con esto concluimos con la tercera parte. Parte 4. El deseo de Ben de ser el estudiante más aventurero lo puso en peligro. ¿Podrás salvarlo? Sí, lo salvaremos. Pero vamos a hacerlo justo ahora. Así que vamos a enfrentarnos a una gran manada de acromántulas. Salvemos a Ben de su propia estupidez. Y ya está rodeado. Llegamos justo a tiempo. ¡Ben! ¡Ernesto! ¿Qué haces aquí? Vine a salvarte. No te muevas. Eso no será un problema. No puedo ir a ningún lado. Comenzaré a ahuyentar a las acromántulas. Prepara tu varita. Por suerte, estuve practicando de pulso con Tonks y Tulip hace un rato. Aquí vamos. ¡Ataque! No te preocupes, Ben. Aquí estamos. ¡Ten cuidado, Ben! Ernesto, lo lograste. ¡Me salvaste! Sí, no por mucho. Aquí viene nuestro salvador de verdad. ¡Profesor Snape! ¡Vino! Exijo saber qué está pasando aquí de una vez. Lo siento. No quería que las cosas se salieran así de control. Los escuché a ustedes hablando de conseguir veneno de acromántula en el almacén. Me pareció la manera perfecta de demostrar lo aventurero que soy. ¿No crees? Fue una tontería, Ben. Casi mueres. Fue realmente una tontería. Por algo el profesor Snape dijo que era peligroso. Y todo por conseguir popularidad. Hasta me atrevería a llamarlo estupidez. Podrían haberlo matado, señor Cooper. Entiendo, profesor. Aceptaré el castigo que me asigne. 10 puntos de las casas menos para Gryffindor. Otros 10. Probablemente a nuestra casa no le alegre mucho eso. Lo más importante es que está a salvo. ¿Qué? ¿Qué cosa, Ben? Tenemos que regresar a Hogwarts. Debo contarles a nuestros amigos todo lo que aprendí sobre el tiempo que pasé con el profesor Snape. Ve tú primero. Uf, necesito un momento para tranquilizarme. De acuerdo. Te veré en la fiesta de lo mejor de Hogwarts. Bien, pero primero vamos a hablar con nuestros amigos. Veamos si podemos conseguirle un par de votos al profesor Snape. Hola a todos. Terminó mi tiempo con el profesor Snape. Aprendí bastante sobre su rutina diaria. Esto será interesante. Déjenme que les cuente lo que aprendí y podrán decidirlo ustedes mismos. Quiero ver si escucho algo que me haga pensar que Snape es menos aterrador. A ver si algunos de ellos votan por Snape luego de contarles todo lo que aprendimos sobre él. Generalmente no lo vemos, pero el profesor Snape atraviesa muchos problemas para enseñarnos. Se pone en peligro para reunir los ingredientes para las clases de pociones. Tiene que hacer todo a la perfección para que aprendamos bien las pociones. De lo contrario, podríamos ser un peligro para nosotros mismos y los demás. Nunca lo había pensado así. Nos ha estado mucho para reflexionar, Ernesto. Hay otra cosa en la que he estado pensando. ¿Qué? Escuché un rumor de que Ben luchó con valentía contra un grupo de acromántulas. ¿Fue suficiente para que le des tu voto como el estudiante más aventurero? Fue una estupidez, pero sí, se ganó el voto. Sí, fue suficiente. Es lo más aventurero que un estudiante ha hecho en mucho tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Enfrentarse directamente a muchas acromántulas es una gran hazaña. Al parecer, esta encuesta de lo mejor de Hogwarts nos ha enseñado sobre nosotros mismos y los demás. Ernesto, es admirable que hayas pasado tiempo con el profesor Snape. Como todos tienen opiniones firmes sobre él, me parecía necesario comprender su punto de vista. Me pregunto si su opinión sobre los estudiantes cambiará. El tiempo lo dirá cuando anuncie a los ganadores de lo mejor de Hogwarts en la fiesta. Hablando de eso, debo contar el resto de los votos. La fiesta comenzará pronto. Genial, los veré a todos en el gran comedor. Bien, llegó la hora de la fiesta y de ver quiénes son los ganadores. Llegó el momento. Veamos los resultados de las votaciones. Por fin llegó la fiesta de lo mejor de Hogwarts. Parece que Penny está lista para anunciar a los ganadores. Hola a todos, bienvenidos a los primeros premios de lo mejor de Hogwarts. Es hora de anunciar a los ganadores de cada categoría en base a los votos de ustedes, los estudiantes. Bien, veamos los resultados. El ganador de la criatura favorita es el Abraxan. Gané el premio al más propenso de ingerir su peso en caramelos. Solo quedan algunas categorías. El premio al estudiante más aventurero es para... ¡Ben Cooper! Bien hecho, Ben. A pesar de tu estupidez, ganaste. ¡Gané! ¡Felicitaciones, Ben! Solo queda una categoría. Mejor profesor. Y finalmente, el premio al mejor profesor es para... ¡Bueno! ¡Qué interesante! Tenemos un empate entre la profesora McGonagall y... ¡El profesor Snape! ¡Tendremos que votar nosotros mismos! ¿El profesor Snape empató como mejor profesor? ¡Qué cambio radical! Según los resultados, solo una persona todavía no ha votado. ¡Ernesto Ibarra Vidaurre! ¿Yo? Debo haber estado tan ocupado que lo olvidé. Tu voto definirá quién es el ganador, Ernesto. ¿A quién elegirás? Votaré por él. Se merece el reconocimiento. Voto al profesor Snape. Oh, es mucho que procesar para él. ¿Pero ganó? ¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores! Ahora, a disfrutar de la fiesta. ¿El profesor Snape está enojado conmigo porque lo voté? Creo que debería hablar con él para averiguarlo. Nah, internamente está orgulloso. Hablemos con Snape para ver por qué se fue tan abruptamente de la fiesta después de votar por él. Hola, profesor. Ibarra Vidaurre. Noté que se fue furioso de la fiesta de lo mejor de Hogwarts. ¿Está enojado conmigo porque lo voté? Primero, no me fui furioso de la fiesta. Tenía responsabilidades más importantes. Segundo, su voto fue insignificante para mí. Sin embargo, hay algo que debo decirle. Escuche con atención. Bien, veamos. No tengo más remedio que atribuirle los votos a usted. Sigo sin creer en los concursos de popularidad. Pero parece que los estudiantes entienden mejor cuál es mi propósito como profesor. Sería un error no atribuirle ese cambio de actitud a usted. Simplemente les conté todo lo que hace para prepararse para las clases. Quizás les sirvió ver que, aunque no se preocupa por los estudiantes, sí se preocupa por enseñarles. ¿Y qué opina usted? ¿Siente que me entiende mejor? Sí, claro que sí. Sí, profesor. Se esfuerza mucho por darnos una educación adecuada. Ser nuestro amigo no es su trabajo. No podría haberlo dicho mejor. Gracias por permitirme observar su rutina diaria, profesor. Me dio una perspectiva completamente nueva de todo lo que hace por nosotros. No piense que recibirá un trato especial después de este pequeño experimento. A diferencia de usted y sus amigos, yo no elijo favoritos. Sin embargo, mostró voluntad para superar las diferencias entre los estudiantes y yo. Su esfuerzo no pasa desapercibido. Tomaré eso como un halago, viniendo de usted, profesor. Y con esto concluimos con el evento. ¿Qué les pareció? Ahora veamos los logros completados. Año 3, como siempre. Un Snape despreciado. Ayudaste al profesor Snape y a sus estudiantes a entenderse mejor. Como recompensa, recibiste un artículo en el salón de pociones. Bueno, al menos Snape se llevó el mérito que se merecía. No era justo que sea visto únicamente como el típico profesor malhumorado y estricto. Los que lo conocen saben que es mucho más que eso. Y sí, se preocupa por sus estudiantes, aunque no lo admita. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Videos. Cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!